Y ahora con ustedes, el hombre más caro, Carlos Batista. Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, ¿estás muy bien? Está muy bien. Pasaron un buen fin de semana. Y qué de grandioso hicieron. Aparte de beber, el que tenía cuarto. Estuviste una villa. En Villa Altagracia, en Villa Consuelo, en Villa Valle. ¿Por qué no fue el Caseca? ¿Nos va a comer a este Caseca? ¿Sabes que hay que echarte para afuera? Sacalo, sacalo. Ah, Juan, ¿cuándo va a la robada lo dejan entrar? Juan, ¿a ti te dejan entrar ya? Sí, sí, me dejan entrar. La jefa dice, él anda conmigo. Yo, bueno, allá a mí me conocen, ya. Es como, las villas son como mías las que yo voy. ¿Entiendes? ¿Dónde mis amigos? Pero ya son como mías, pues yo tengo llaves de todas esas cosas. Mi carnet de entrada a Caseca. ¿Tú bien entender? De modo que no soy un agregado, como ustedes están diciendo. Ni un allegado, ni tampoco un labón. Soy un invitado especial. Allí estaba con mis amigos César de los Santos. Saludos para él. Era amigo de César de los Santos, ¿verdad? Una de las mejores villas que tiene Caseca. Y un yate que parece un barco. Usted puede ir al mundo entero en ese yate. Un besito. Ya que nos lo preste. ¿Eh? Que nos lo preste, para ir para Monta Cristi. ¿Se lo preste por qué? Para ir para Monta Cristi. Ustedes se imaginan. Vámonos en la cámara a este hombre ahí. Para hacer un ejercicio de cómo la cosa combina con la gente. Sí. Mírenlo ahí, pónganlo en la cámara. Venga, vamos a ver. Tengo que avisar y yo a ponerla. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Mírenla en la cámara. Tengo yate. Dígame usted, si una persona así y algo así combina en un yate. No. ¿Eh? Ni siquiera como capitán. No, como capitán mero. Mero, mero. ¿Como capitán mero? Sí. Usted no ve como nada. Es como cuando usted ve a una gente, es un carro de alta gama. Sí. Es un Mercedes, es un Ferrari, es un, ¿verdad? Es un Lamborghini, un carro de esos. Sí. Usted lo ve y aunque sea suyo parece que él es el chofer. Sí. Es verdad. Porque no le va a su físico. No. ¿Puede entender? Sí. Pocos tenemos la suerte de que las cosas caras y finas combinen con nosotros. Porque a mí me ven en un yate y dicen, oye, ese yate de fulano. Sí, es la verdad. De fulano, de fulano. De cerca de los altos. No. Este es el lambocito. Este es el lambondo de César. Un día me iba a montar en el yate de Virguez. Ahí en la Romana, en el yate de Virguez, que fondea como 20 kilómetros más adentro. Y yo iba a montarme en el yate que va al barco de Virguez. Y me dijeron, ¿para dónde usted va? Ahí mismo me voy a morir. Debo decirle que es lo más bello que va a llegar a su casa. A todas las pantallas. A donde quiera que estén. Está ante ustedes lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo, lo más costoso. Lo más caro que van a ver hoy. Muy caro. Y me han hablado mucho del hombre de Baní. Del abusador de Baní. La Procuraduría General de la República debería ya ordenar una investigación porque se alega que la Fiscalía de Baní tiene a ese hombre como un príncipe. Dicen que ese hombre está como un príncipe en la policía y que ni siquiera ha pisado una cerda. Sino que está de oficina en oficina y hablando y como mandando de oficina en oficina. No lo digo yo. Lo dicen las lenguas. Pero la policía debía, digo, la policía y la Fiscalía y la Procuraduría debían ir y mandar a alguien a Baní a hacer una investigación exhaustiva de las condiciones que tiene al abusador de Baní. ¿Pueden entender? Porque a la que él agredió, a la mujer que él agredió, está como una presa. No la dejan ver a nadie. No la dejan ni comer. Entonces, si no puede. O sea, le dan más privilegio al que le dio la paliza que a ella que está golpeada. Eso es lo que dice. Ya no lo he visto. Pero la Procuraduría debía investigar eso. ¿Pueden entender? Hacer esa investigación exhaustiva no vaya a ser que a ese hombre, que no me sorprende, porque según dicen era un prestamista. Y como prestamista al fin, ¿verdad? Tú no sabes a quién, a quién de los que están por ahí le había prestado dinero. O le deba. O le deba favores. Entonces lo tengan como un príncipe, supuestamente. ¿Verdad? Hay un caso que se da con un artista que en muchas mujeres pasa. Y es sobre la depresión. Ella es una artista que se llama Demi Lovato. Está por ahí, Fautino. Está como la del satélite. Demi Lovato. Miren, esa era, esa era o es Jenny Lovato cuando estaba en su salsa. Un poco más joven, ¿verdad? Un poco más joven Jenny Lovato. Y hay otra idea. Miren ahí también ese proceso de cómo ella está en esas condiciones impecables. Miren qué mamazota. ¿Verdad? Esta depresión es muy buena. Ahí, aunque tenía un poco de depresión, pero era una depresión, ¿verdad? Alegre. Y de repente, Demi Lovato desaparece y se mete en el mundo de las drogas y del alcohol y desbarata su cuerpo. No tiene la que está ahí. Miren ahí esta ahora. Miren ahora la diferencia. Estamos hablando en cuestión de menos de un año cómo la depresión devasta a una persona y que esa persona no tenga la voluntad de salir de eso o de sanarse. Fíjense la diferencia. En menos de un año la depresión devastó a esa artista, una artista muy famosa y que, por supuesto, tiene mucho dinero. Por eso ya se cura esa adicción. Quiera Dios que salga de eso. Vamos a hacer la pausa, a ver. Sí, señor. ¡Vamos a breve!